Hola a todos nuestros seguidores y amantes del porrismo colombiano, esta semana en Los Delos. Hablaremos de cómo vivimos los diferentes showcases que se presentaron el fin de semana aquí en Bogotá, el día sábado en el gimnasio Devils, con los diferentes equipos que nos van a acompañar en las competencias internacionales como lo son Gold, Dynasty, White, Divas y también hablaremos sobre el nuevo 5 de Spirit que estuvo fenomenal, lo vi, tiene muy buenos deportistas tiene una muy buena presentación y también hablaremos del showcase que se realizó el día domingo en el Colegio Santa María en la cual se presentaron los diferentes Team Colombia que nos van a representar en el Campeonato Mundial de Naciones de la ICI, así que aquí los dejo con las mejores escenas. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Hola chicos, estamos en el showcase de la familia Devils, toda la escuela se presenta el día de hoy, bueno, casi todos los equipos van a estar White, Divas, Gold y Dynasty presentándose aquí porque ellos muy pronto van a estar viajando a todas las competencias internacionales a representar a su escuela y a representar a nuestro país también. Como invitado especial va a estar Spirit Nivel 5, este es un equipo que se conformó en este año así que vamos a ver también cómo les va a ir a ellos el día de hoy. Estamos aquí con Juan, con Lucho y pues yo para hacer todo el cubrimiento de este día tan especial. Vimos muchos deportistas de otras ciudades integrando el equipo de golf, bueno, deportistas con muy buenas habilidades que nos permitían tomar fotos muy buenas de saltos, lanzamientos, muchas sonrisas, muy buenas ejecuciones. Bueno, tuvimos dificultades porque el gimnasio es bastante estrecho y pues fue mucha gente a ver el showcase. Entonces teníamos que grabar, tomar fotos, yo tenía un lente fijo que no me daba mucha versatilidad, pero las dejamos adelante, hicimos muy buenas tomas de fotografía, muy buenas tomas de vida y es el material que han visto que hemos compartido estos días en redes sociales. Y yo estuve muy pendiente como de las redes sociales de LONT. Agradezco a todas las personas que se alcanzaron a conectar en la transmisión en vivo, fuimos más de 100 personas ahí. Cuando hago transmisiones en vivo me encanta hablar con ustedes, contarles cómo está el evento, qué está pasando y pues que me comenten y tengamos como un momentico chévere de chisme y de compartir. Así que cuando haga transmisiones en vivo por favor no se queden callados y hablemos y pasemos la rica en esos raticos que tenemos. Luego el domingo nos invitaron también al showcase de la federación que fue allá en un colegio. Teníamos una mejor ubicación, mejor distribución del espacio, estábamos ya de frente a los equipos y eso nos permite hacer muy buenas tomas de fotografía. Vimos también a los equipos de Golden, vimos a la selección de Freestyle Pump, también estuvimos viendo a las de Parachir que nos van a representar. Sin embargo pues fue una selección de ceremonia muy bonita, se hizo entrega de banderas, es la primera selección y la primera vez que tenemos la oportunidad de estar en un evento así donde realmente se hace una selección, donde se hizo una convocatoria, donde se culmina todo este proceso con el equipo que finalmente nos va a representar y que esperamos les vaya muy bien. Al final hicieron una ceremonia de una entrega de banderas a los equipos que viajaban puntualmente este fin de semana a Estados Unidos, fue un momento súper emotivo, bonito, todos estuvimos así como, pues las que no vamos, ¿no? Como nostalgia de no poder acompañar a los equipos, pero con la seguridad de que van a hacer un trabajo impecable, tanto en ICU como en Worlds. Y ya, básicamente eso, ese fue nuestro fin de semana. Nos impidieron acompañar este año a los equipos, pues igual aquí lo estamos viendo. Estamos haciéndole seguimiento al evento, a los equipos, compartiendo redes sociales para que ustedes puedan ver los resultados y el minuto a minuto del campeonato. Tenemos también pensado, ojalá, de pronto para el fin de semana tener acá la transmisión en vivo para que puedan acompañarnos y verla con nosotros desde nuestras oficinas. Bueno, eso fue todo por hoy, así que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, no se les olvide darle like a nuestro canal de YouTube y también no se pierdan los capítulos que vamos a tener de Chismeando porque vamos a tener más personajes que, mejor dicho, tienen unos chismes bombas sobre el forrismo colombiano. Así que, hasta la próxima.